Este es un breve informativo de Noticias 12. Más de 140 viviendas sufrieron afectaciones por lluvias caídas el fin de semana en Managua. Tránsito Nacional contabiliza 690 accidentes, 16 fallecidos y 54 lesionados en la última semana. Nicaragua inicia Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria de Refuerzo contra la COVID-19. Diversas organizaciones sindicales continúan haciendo incidencia en los diferentes sectores del país sobre la importancia que tiene la prevención y atención en casos de violencia en el mundo laboral. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!